Si querían una plataforma a largo plazo segura para poder invertir, esta es la ideal Porque tiene un buen porcentaje de ganancia y está pagando actualmente chicos De hecho lo vamos a comprobar, ya tiene varios meses funcionando esta plataforma Vamos a clicar aquí en Waitround y vemos los retiros que hemos hecho A partir de, bueno mi retiro, mi primer retiro fue de... He hecho algunos retiros, bueno acá está Mi primer retiro fue de 2 dólares, después de 3, después de 2, 3, 2, 2, 2, 2, 5, 6, 2, 4, 2 Bueno, algunos retiros que hemos hecho en esta plataforma Y si te das cuenta son retiros diarios Con esto les compruebo que la plataforma está pagando chicos Y de hecho en mis videos anteriores les he mostrado los comprobantes de pago de esta plataforma E incluso podemos retirar 4 dólares con 61 en este momento Pero primero vamos a hacer algo diferente en este video Bueno, para empezar te dejaré el link en la descripción porque quiero que la aproveches Así que regístrate y comienza a usar esta plataforma Para empezar solo necesitas 15 dólares en adelante Como lo dice acá el VIP 1 15 dólares y vas a recibir el 13% diario Así que una vez que recargas ya puedes hacer lo que voy a hacer en este momento Simplemente con un clic y vamos a esperar unos segundos a que la plataforma cuantifique Después de eso ya nos daría las ganancias Dependiendo de lo que hemos invertido Por ejemplo de 15 dólares el 13.40 sería 1 dólar con 2 centavos Y esto lo vamos a hacer 2 veces al día Clicamos nuevamente acá y comienza a cuantificar la plataforma Y nuevamente nos da ganancia chicos Como pueden ver acá tenemos 1 dólar con 1 centavo más Ahora en mi balance total Vamos a nuestro perfil En mi balance total tenemos 6 dólares con 65 Y esto yo lo puedo reinvertir Si te das cuenta acá tengo Invertido 15 dólares con 10 centavos en mi cuenta Eso es lo que estamos cuantificando día a día Y me está generando ganancias Pero ahora yo puedo aumentar esa inversión Vamos a perfil vamos a clicar en estas flechitas aquí Y yo puedo pasar el dinero que he generado al dinero para que siga cuantificando Es decir vamos a pasar 6 dólares punto 65 Acá vamos a ingresar nuestra contraseña y confirmamos Ahora nos van a dar las ganancias de 21 dólares con 75 en vez de los 15 dólares Ok así que después de haber pasado 24 horas más Pues ya podemos hacer nuevamente estas dos tareas Que prácticamente al día tienes que hacer 2 clics y máximo te demoras 1 minuto Lo mejor de esta plataforma es que ya tiene algunos meses funcionando Y no cobra comisión cuando vas a retirar De hecho vamos acá en Withdraw Y la cantidad que tú pongas pues no te va a cobrar comisión Retires lo que retires exactamente Eso te llegará a tu billetera de criptomonedas Y también te recomiendo que invites a tus amigos ¿Por qué? Porque es muy importante para que subas tus ingresos Por ejemplo si vamos acá en Team Y clico acá en Team Contribución Vemos que me aumenta el ingreso porque cada vez que invito a un amigo Recarga y yo obtengo ganancias de esa recarga Por ejemplo ayer se registró un amigo y me dio 2 dólares con 58 Antes ayer otro amigo y me dio 2 dólares con 90 El mismo día se registró otro amigo y me dio 50 centavos Un día anterior se registró otro amigo y me dio 20 centavos Y de eso se trata chicos Aumentar las ganancias Simplemente debes de invitar a tus amiguitos Para eso vas a clicar acá en Invite Friends Y vas a copiar este link y se lo vas a enviar a tu amigo También le vas a enviar este video Para que sepa que debe aprovechar esta plataforma Cómo usarla y saber que está pagando Les vuelvo a recomendar esta plataforma chicos Porque le he sacado ganancias Por ejemplo de los 15 dólares que tenía invertido hace un momento Pues le he sacado 54 dólares Ahorita subió a 21 la inversión Porque lo hice en este momento Reinvertí Pero en realidad eran 15 dólares Y con esos 15 dólares Yo he estado generando 54 dólares Prácticamente casi el triple de lo que invertí Ahora que invertí un poco más Pues vamos a sacar más ganancias a diario Ya no me van a dar un dólar con 1 o 2 centavos por cada tarea Sino que me darían un poco más Puede ser un dólar con 50 Un dólar con 60 Supongamos que es un dólar con 50 Como son dos tareas Al día estaría generando 3 dólares Y así si vuelves a invertir esos 3 dólares Pues cada día estaría sacando más ingreso Y eso es todo lo que necesitas saber de esta plataforma Es muy sencilla de usar Está pagando Es segura Así que inviértelo Si tienes alguna duda Por favor déjalo aquí en la caja de comentarios Que con mucho gusto te estaría ayudando O también puedes escribirle al soporte de esta plataforma Clicas acá en servicio Y acá vas a encontrar el canal del Telegram Y el Telegram del soporte de esta aplicación Recuerden que los estaré informando Con las mejores plataformas en este canal chicos Así que activen la campanita Y si les gusta el contenido Dejen su like Sin más que decirles Se despide su amigo Sanforta Y nos vemos en el próximo video